Alguien se encontrará con una Carmen que a lo mejor no es tan franca y tan honesta, porque recuerden que somos personajes de telenovela en el cual todas las emociones siempre están a flor de piel y suceden, cosa que a veces en la vida real no tanto, pero no importa, o más o peor, ¿verdad? Muy contenta, como siempre, muchas gracias por el apoyo y por estar al pendiente, no dejen de ver la telenovela todos los días a las 8 y media de la noche, por ahí hay periodistas que me tiran un poquito a mí, pero recuerden que no es mi personaje, no soy yo, es un personaje, pero lo estoy haciendo muy divertida, nunca había hecho un personaje así y lo estoy disfrutando mucho. Muchas gracias, los quiero, gracias a Brasil, gracias a todas las chicas que de pronto me entero, que hacen enlaces y hacen zooms para que las chicas que no la pueden ver, que no están aquí en México, la puedan ver y lo disfruten y veamos juntos la telenovela cuando, un saludito a Lili Kefan y que ven la telenovela y que yo cuando tengo la oportunidad de salir temprano también la veo y la vemos juntos. Ya estamos, pero bueno, Carmen dejará huella y no saben, tengo que decir que faltan muchas cosas, no muy de todo, de todo buenas, malas, a lo mejor no, Carmen seguirá confundida y seguirá como es, pero va a aprender su lección y va a crecer y va a enamorarse, pero ya no les quiero decir más porque van a seguir sucediendo, pero Carmen es Carmen, Carmen es así y es un personaje más dentro de este gran proyecto, los quiero mucho. Y ahora sí, saluditos a todos los que se están conectando, a Betania Keila, a Florin Yoseli, a Manu Saludo, a Letiz, son chicas de Brasil, es que va muy rápido y de pronto, bueno, aquí todavía no sale la telenovela, bueno, pues cuando la vean, no sé dónde, dice ACM 0506, pero no sé de dónde es, pero ya la verán y cuando la vean disfruten, la USTEF como siempre conectándote, gracias por el live, hacía mucho que no lo hacía, estaba con el pendiente, lo quiero hacer, lo quiero hacer, pero lo llego muy tarde a mi casa y cansada. Les mando un beso, los quiero mucho y las quiero mucho y con un fuerte abrazo y muchos cariños desde mi camper, desde mi día de llamado hoy, miércoles, pues saludándolos. Un abrazo y gracias por conectarse y platicar conmigo un ratito. Hasta la próxima. Bye.